Tan pronto volvemos a estar en la estación de Helensville, que acabamos de venir para ir a Brisbane hace cuatro días. O sea, yo aquí nunca había venido más que ahora. Y vamos a tomar algún tram más que nos va a llevar a Kumera. Un tren. Dani lo está tomando todo ahí en el Google Maps, acuérdense. Siempre de tocar al subir y bajar, por favor. Dani nos va a guiar hoy. Nos hemos dado cuenta que el tren sale en 26 minutos, así que estamos esperando. Porque mientras que grabábamos el vídeo, ha pasado el tren. Entonces hemos llegado a gusto cuando ya había pasado. Pero bueno, gajete el oficio. No pasa nada. Como es buffet, estamos haciendo hambre. Que ya tenía suficiente, pero ahora voy a tener mucho más. Dos trenes y un autobús para ir a comer. Más vale que este buffet esté bueno. Por cierto, nada más bajando de la estación de tren, nos hemos dado cuenta de una cosa. Y es que aquí ya no hay tantos emigrantes. Aquí la mayoría son australianos. Por ejemplo, en Salford, de donde venimos, hay un montón de latinos, de asiáticos. Pero aquí todos los que hemos visto son australianos. Supongo que es porque como está un poco más alejado. Sí, como que aquí ya no... Si estudias por el centro y trabajas por el centro, vives por el centro. Y la gente de aquí es muy amable, por cierto. Sí, aquí la gente no viene a ese turismo. Pero a ver qué nos encontramos. Nos daremos también una vueltecita por donde vamos. A ver si hay algo que grabar. Parece ser que confirmamos nuestras sospechas. En Kumera no hay gran cosa. De momento solo nos hemos encontrado campos. Y esto es de los únicos potables que hemos podido encontrar para grabar. Hay unas pocas de casitas. Pero creo que Kumera es todavía una zona medio virgen dentro de Gold Coast. Porque hay muchísimo terreno, muchísimo campo. Y supongo que los siguientes años empezarán a construir. Porque la verdad que no hay mucho. Pero a ver si nos encontramos algo más que os podamos enseñar. Sí. Para mí no vamos a ir como a ese centro comercial. Que ahí es donde está el sitio donde vamos a comer. Pues ese es el centro comercial. Básicamente como que esto es Kumera. Todo campo. Paisaje y coches. No hay mucho más. Pero creemos que el sitio donde hemos venido. Donde estamos yendo más bien. Vale la pena. Nos va a encantar y va a valer la pena. Así que esperarse que os lo vamos a enseñar. Bueno, además hay muchos canales. ¿No? He visto un laguito con casa alrededor. Como en surfers. Que tiene que ver con unas fotos por aquí. Creo que es lo que tiene. Y también otra de las cosas que tiene son muchas escuelas. Como he visto muchos niños chicos, muchos estudiantes. Una universidad. Pero es súper tranquilo. Parece que literal. Es este sitio de aquí. Por lo menos está abierto. Y tiene sus como barbacoitas aquí en las mesas. Vamos a sentarnos. Y ahora les explicamos cómo va este buffet. Parece que van a encender algo aquí. Daniel ya no trabaja de chef, pero hoy va a cocinar la comida. La verdad que el buffet tiene buena pinta. Por lo menos lo denuncian. Creo que nos va a gustar y que va a merecer la pena de hecho de ven. Ahí tiene un trocito de carbón. Para que le vea loco. Decide cuánto quieres, hombre. Ok, gracias. Vamos a denotar lo que queremos. Ahora les enseñamos cuando llegue todo. Pues le hemos pedido los sides. O sea, los acompañantes. Y ahora no los traerá. Y no sé cómo es el hecho de que trae la carne y los langostinos y eso. No sé si traen un poco de cada uno para que pruebe. Y después puedes pedir más. Tengo hambre. Pues a ver. Nos han traído pork belly. A ver cómo queda esto. Nos han traído unos langostinos. Que no es que tenga la gran pinta, pero bueno. Ahí va a sonar. Y lo que llevamos tanto tiempo queriendo comer. Wagyu. Así que vamos a ponerlo. ¿Directo ahí? Sí. Wow. El chef. Habrá gente que me diga, eh, nos junte la carne con el pescado. Esto no lo vamos a comer todos. Así que... ¿Qué más va? También todo aborazado. Era por rondas. Era un hambre que te cagas. O sea, tenemos esta carne asada y al rato vamos a ir a otra carne asada. Sí, pero tarde termina una barbacoa. El centro yo lo noto súper caliente. Las orillas pues no están tan calientes. Sí, a lo más hay que bajarlo un poco. El Wagyu. He cortado a ver cómo está. El Wagyu. Está bueno. Muy bueno. Es como chicharrón. Está bueno. Como albillita. Ya les voy a quitar lo del centro. Porque se está quemando. Yo esto no me lo sé comer. Daniel tendrá que enseñarme. Ok, ya llegaron los saiz que hemos pedido hasta el momento. Un poquito de sopa, miso. Kimchi. Que nosotros lo intentamos hacer una vez en Salamanca. Nos encanta. Un poquito de arroz. Viene pollo frito estilo como coreano. Langostinos. Y creo que van a venir más. Porque pedimos diosas. Creo que esta es una mini diosa. Y ensalada de col. Por el momento vamos a comer todo lo que podamos. Y ya les diremos qué es lo más rico. Para que cuando vengan se lo pidan. No sé qué tiene, pero se ve bien. Huele bien. ¿Tú sabes de qué es? Miso es como una legumbre fermentada. Está muy bueno. Lo que sí me doy cuenta es que como que las porciones son diminutas. O sea, es limitado. Pero como que te sirven muy poquito supongo para que no dejes. El sabor todo muy bueno. Voy a comer un poquito de arroz. Hoy está como me gusta. Un poquito de arroz con kimchi. A ver qué tal. El kimchi está súper bueno. Yo creo que nunca lo había probado. O sea, probé el que Dani y yo hicimos, pero nunca había probado uno auténtico. Y está súper bueno. Qué bueno está. Creo que así es mi cosa favorita. También nos acaba de llegar una bandeja de sushi. Creo que es de atún, de cangrejo y de pollo empanizado. Son diminutos. Están buenos, ¿eh? Obviamente están simples. Pero saben, mejor que los del Woolworths, que ya los he probado yo. Ahora tengo que mastigar. Me lo integramos y he probado algo también. Los langostinos, a ver, tienen buena pinta. Están muy buenos. O sea, para ser algo simple, están muy buenos. Es que como que los sabores son simples. O sea, como... Ya ves, esto como que ponía que era algo de papa, creo. Puros. Son sabores puros. No es pollo. Es muy bueno este. Es una mayonesa cupid mayo, que es una mayonesa japonesa. Yo, Daniel, ya probó el pollito y los langostinos. ¿Pero? Ah, falta lo mejor. Que te traen aquí también unas tijeras. Para que lo vayas cortando. Y a probarlo, a ver. ¿Está bueno? Ah, por esto venía yo. Tantas horas de viaje valió la pena. Sí. Ahora voy a comer porque, aunque sea bufet, si no, Dani se lo termina, eh. Que no lo vean. Voy a dejar de grabar y comer. Bueno, nos acaban de dejar algo nuevo. Nos acaban de dejar pollito. Y cerdo, creo. Que lo están calentando. Ya lo tenían ellos cocinado y solo lo están poniendo aquí para calentarlo. Por favor, alguien que me enseñe a usar los palillos. Sí, Daniel no sabe usar los palillos. Pero tienes las pinzas. Está bueno, ¿no? Por el momento, más o menos, estamos demoliendo todo. Ya le dijeron si pedimos otra ronda y de qué. Qué bueno. Bueno, la comida ya nos la hemos terminado y tengo que decir que quedamos súper llenos. De hecho, nos estamos quedando dormidos y todo. Pero ahora viene el postre. Muy importante. Porque el postre y la comida van en estómago diferente. Claro, tengo otro estómago yo. Aparte es muy chiquito. Miren, este pie de chocolate. Que más bien es como una galleta envuelta de chocolate con relleno de bombón. Y café estilo coreano. Que está muy caliente. Pero huele súper bien. Cuando se enfríen la voy a probar porque si no me voy a quemar la boquita. Pero la verdad yo creo que el buffet lo recomendamos muchísimo. Ahora le damos las últimas consideraciones. Pero por el momento todo de 10. Pues el postrecito no estaba mal. Era una galleta un poco simple pero bueno, no está mal. Y el café nos sabe un montón, un montón al café que te ponen en los bares en Sevilla. Sí, está igual. Hemos acabado hablando mal y pronto hasta el culo. Nos hemos llevado hasta aquí. No nos cabe más. Vamos, el café no lo vamos a beber para no quedarnos dormidos en el autobús. Hola, ya estamos aquí esperando el bus para volver a casa. Y bueno, la verdad que nuestro propósito de este viaje lo hemos conseguido. Porque veníamos a este sitio. Que es lo que hemos dicho al principio del vídeo. Aunque en Cumbera no haya nada. Pero estaba esta barbacoa coreana de buffet libre. Y la verdad que creemos que ha merecido la pena. Claro, si estuviera más cerca vendría muchas veces. Como está tan lejos, a lo mejor volvemos una vez que tengamos mucho tiempo libre. Yo al sitio le daría un 8.5 de 10, creo yo. No, yo le daría un 9, un 9. Sí, por ahí. Está bastante bien, aprobado. Sobresaliente. Ya saben, si por alguna razón un día se encuentran en Cumbera y no saben qué hacer, no saben a dónde ir a comer, este es el sitio. Y si no, probar otra Corea Marview que tengan cerca de casa. Que la verdad yo creo que todas estarán igual de buenas. Actualización de nuestra salida de hoy. No vengan nunca a Cumbera porque no pasa el autobús. Llevamos. Media hora. Literalmente una hora. Esperando. Y no pasó. Y nos tuvimos que ir caminando. Se supone que tenían que haber pasado dos. Y nunca pasaron. Y llamé al número de teléfono de Translink. Que me dicen que no, que todo está en orden. Que ya va a pasar el autobús. No es cierto. Así que si vienen a Cumbera vengan en moto, en coche o en bici. O andando. Porque vamos, vamos a tener que caminar media hora. Lo bueno es que ahora les voy a enseñar nuestra vista que la verdad no está nada mal. Nos va a tocar ver el atardecer aquí. De lo cual no me quejo, pero no es por decisión propia. Pero bueno, bajar todo lo que comimos. Es media hora caminando a la estación de tren. Y ya de ahí ya tomamos los trenes de nuevo a Surfers. Un paseíto. Así que vamos. Que nos queda mucho. Bueno, estamos pasando por esta que es una escuela secundaria. Que chequense el tamaño que tiene. ¿What? Está bastante grande. Lo único que hay aquí es colegios. Colegios y no hay autobuses tampoco. Los niños dicen que vienen en Cangurú al colegio. Aquí lo importante es llegar antes de que oscurezca. Porque casi que no hay luz. Y estamos caminando. Estamos caminando por aquí. Dios mío. Pues ya está aquí la estación de tren. Que por cierto no pasó ningún autobús. El único que pasó decía fuera de servicio. Así que menos más que nos hemos venido andando. Porque si no todavía estaríamos esperando. Así es. Pero bueno. Llegaríamos a casa en una hora por allí. Luego tenemos barbacoa. Y luego fiesta. Así que. Última pensamiento de Kumera. No vengan si no tienen coche. Y en general en Gold Coast. El transporte público fuera de Surfers Paradise. Y de las zonas más turísticas. Fuera del centro. De donde llega el tram. Deja mucho que desear. Sí. Pero bueno. Por eso vivimos en el centro. Cierto. Ya saben. Si vienen para acá. O tengan bicicleta, moto, coche. O vivan en el centro. Así que di adiós Dani. Hasta luego. Hasta la próxima.